¿Listo? ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes, chicos, para Juan, antes de que arranquemos con la clase? ¿Profesor? Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Disculpe, recién no quería interrumpir. Era por la planilla de la conformación de grupos. Pero aguanta un minutito, ya volvemos sobre eso. Yo quisiera saber si no hay una pregunta para Juan, y si no hubiera preguntas, que él lo interrumpía, así que si a lo mejor quiere dejarnos una reflexión final y retomamos el tema de las planillas. ¿Vos querés decir algo, Juan? Bueno, yo, como último, bueno, agradecerle a los profesores que me buscaron, que pudimos encontrar mi proyecto del 2019, el CD. Y nada, el resto para los chicos, que aprendan, que saquen todo lo que puedan y que a la hora de la presentación les diría que practiquen, practiquen la presentación bastante, porque es como dijo el profesor. Profesor, la presentación es grupal, pero la calificación es individual y tienen que saber todos, todos. Profesor. Sí, Cabrera. Profesor. Buenas noches. Yo tengo una pregunta para Gastón. O sea, ¿cómo hizo para cuantificar, o sea, la demanda, para saber, o sea, en el proyecto, si hizo algún tipo de, no sé, de encuesta, más o menos para tener una idea? Bueno, en realidad nosotros vimos, hicimos un, salimos a preguntar, salimos a preguntar a todas las zapaterías cuánto vendían mensualmente, si vendían los más caros, si vendían los más baratos, lo económico, la calidad. Y en base a eso vimos a qué clase de la sociedad íbamos a apuntar con estos zapatos y elegimos la clase alta y la clase media alta. Y en base a eso hay censos, hay censos hechos, que ya están hechos, nosotros hicimos eso, en lo que sabes cuánto hay de cada, de cada, más o menos de cada clase y esas cosas. Y entonces el resto fue un estimativo de cuántos zapatos podíamos vender o cuántos zapatos compra una persona por año, clase media alta, quizá hasta tres zapatos por año. No sé, fue una cosa que, un poco de encuestas ya hechas y el resto fue salir a preguntar a los negocios. Y bueno, y después nos manejamos con la cantidad de gente según los censos y esas cosas, la cantidad de gente que hay en Tucumán, la cantidad de hombres que hay en Tucumán, o sea, la población total, de ahí separamos los hombres, de ahí separamos los niños, de ahí sacamos la gente de ciertas clases y nos quedamos con cierto número y en base a eso vimos lo que podía ser nuestra venta. Y bueno, en base a eso. Nosotros elegimos este proyecto porque a principio el chico, bueno, mi compañero del proyecto, Gastón Barrera, él tenía la idea porque nosotros empezamos a, primero planteamos creo que una fábrica de bloques, bloques y ladrillos, después planteamos de maquinaria para alquilar y también dijimos, bueno, pero si nosotros tenemos ganas de hacer algo y fue cuando hablamos con el ingeniero, con Madariaga y de ahí propusimos si podíamos hacer nuestro proyecto el que no tenía que ver con la carrera, si bien no tenía que ver con la carrera, bueno, decidimos hacerlo, preguntamos por hacerlo y se nos dio, se nos dio, nos autorizó el profe y bueno, le dimos para adelante. ¿Y tú alguna preguntita más, chico? Sí, Martín, decíle. El tema de los inversores, que explica a vos de los grandes inversores, los inversores chicos, ¿cómo pensaste, digamos, eso? Buena suerte, fue la parte, justamente, ustedes se van a topar con unos, con los valores que son el TIR y el BAN, que en su momento para mí era chino básico y de repente aparece una persona que me dice, yo tengo ganas de poner cierta plata, quiero poner plata, quiero ser parte de ustedes, cuánto, cuánta plata necesitan, nosotros ni siquiera sabíamos cuánta plata necesitábamos para crecer, o sea, ni siquiera sabíamos responder esa pregunta. Y todas las preguntas siguientes que vinieron, como en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión y todas esas cosas, o sea, un inversor que ha llegado a nuestra marca, a Dandy, hoy te puedo decir que fue un azar, fue una suerte, fue una suerte más allá que nosotros nos estamos haciendo conocer y estamos sacando gente de la televisión, usan zapatos, tuvimos la suerte y bueno, aparte de suerte, le metimos a que la gente nos conozca y hoy hay mucha gente que nos conoce y esperamos que nos siga yendo bien y crecer en cuanto a infraestructura y todo lo que conlleva. Así que, en fin, lo del inversor fue, vinieron a nosotros, no los fuimos a buscar y tuvimos suerte en ese sentido. Bueno, chicos. Bien, profe, muchas gracias por el espacio. Perdón, te hicieron una pregunta, Juan, ¿cuál es tu marca? ¿Cómo se llama? Dandy Zapatos. Tengo el... no pude descargar el logo, pero es Dandy, Dandy Zapatos. Tengo... acá tengo un zapatito... acá tengo un zapato terminado. Para mostrar... Para mostrar... Este, bueno, compramos cajas, hicimos la marca, sellos, todo lo que conlleva. Tuvimos un par de máquinas y, bueno, la idea es crecer un poquito más. Dandy Zapatos con doble N, nos van a encontrar en Facebook, Instagram. Y estás registrada todo, digamos, han seguido todos los pasos para registrar la marca. Sí, 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 estamos registrados y estamos pagando la marca. Ahí, respecto de los inversores, y yo le contaba ahí a Juan y a otros compañeros de ustedes, varios de los proyectos que se han hecho durante estos últimos años, que la verdad es que buscando el proyecto de Juan me he encontrado que son realmente muchos los proyectos que se han presentado. Algunos, como los de Juan, se han convertido en realidad y se han convertido en emprendimientos reales. Así que, bueno, los que después les interese y les interese seguir, ahí respecto a la pregunta de los inversores en la facultad, existe la incubadora de empresas, que es una organización que depende de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad, que lo que pretende es capacitar, ayudarlos a los chicos a formular sus proyectos, a organizar su modelo de negocio, que es de alguna medida lo que hacemos nosotros en el proyecto, y tratamos de darles visibilidad de tal manera de que le podamos conseguir desde la facultad alguna posibilidad de inversores, a través de un programa que se llama La Ruta del Emprendedor Tecnológico. Así que, nada, a los que después de este proyecto les interese seguir, podemos hablar para ver si se pueden incorporar a este tipo de proyectos. Lo último, profesor. Y ya me retiro. Bueno, cualquier cosa, yo igual de todas formas voy a estar tomando clases, así que cualquier pregunta, lo que quieran, se contactan conmigo los compañeros, no hay problema. Bueno, perfecto, Juan, muchas gracias por compartir tu experiencia, espero que les sea útil al resto de tus compañeros, y entiendan que lo que hacemos acá, en muchos casos puede parecer teórico, pero luego tiene aplicaciones prácticas concretas. Así que, seguramente, durante las clases y las consultas que tengan con el Inge Madriaga, pueden seguir preguntando este tipo de cuestiones, que tienen que ver, inclusive, con las características propias de cada negocio. Y la escala que ustedes elijan para desarrollar el negocio. Eso es importante para dimensionar las inversiones, las infraestructuras, y hasta posibles ampliaciones que ustedes tengan que ver, de acuerdo a las características de la demanda que encuentren en cada uno de los proyectos que ustedes ya tienen identificados. Así que, bueno, agradeciéndole de nuevo a Juan, lo liberamos al Inge Madriaga, si es que así lo considera, y si no, seguimos con la clase de hoy, que tiene que ver con un tema que también pueden aplicar a los efectos de tomar algunas decisiones, respecto al tema del proyecto, porque lo que vamos a ver en la clase de hoy es la sensibilidad que existe en las cantidades demandadas cuando hay variaciones del precio. Eso se denomina elasticidad, que es un término que la economía ha tomado de la física y que tiene aplicaciones muy concretas. Les pido que antes que arranquemos la clase, empiecen a buscar un poquito, como para refrescar los conceptos de algunos bienes que hemos identificado cuando hemos analizado la ley de la demanda decreciente, básicamente de aquellos bienes que identificamos en función de lo que se llamó y se llama efectos renta, que son los bienes normales y los bienes inferiores. Mientras yo empiezo a compartir, empiezo a presentar el tema, sería bueno que ustedes los busquen, como para que empiecen a entender una parte de lo que vamos a hablar hoy y también de otra cuestión que tuvo que ver cuando dimos la ley de la demanda decreciente, que son aquellos bienes que hemos llamado complementarios. Eso tiene mucho que ver tanto los bienes sustitutivos como los bienes complementarios, que son aquellos bienes que están relacionados entre sí. Entonces les pido que simplemente, muy brevemente, si pueden, googleando un poco, como fuera, empiecen a interiorizarse sobre ese tipo de bienes que es importante a los efectos de la clase de hoy. Gracias. Comparto pantalla a los efectos de que arranquemos con la clase. ¿La ven bien, chicos? Sí, profesor. Bueno. Este es el tema que vamos a ver hoy, que es elasticidad, vamos a ver teoría y vamos a ver aplicaciones. Hay una partecita que tiene que ver muy importante, básicamente, en donde de acuerdo a la curva de demanda que tengan ustedes en el negocio que desarrollen, bueno, van a ver cómo se desarrolla esa sensibilidad entre los precios y las cantidades. Recuerden que cuando vimos la ley de la demanda decreciente, encontramos que la demanda, ¿no es cierto?, tiene una relación inversa con los precios, es decir, que a medida que los precios van aumentando, las cantidades demandadas van disminuyendo y viceversa. a medida que el precio disminuye, las cantidades demandadas van aumentando. Ese es un concepto que ustedes lo tienen que tener muy claro como para poder comprender rápidamente la clase de hoy. Estos son los objetivos de la clase y que es básicamente entender el concepto de relación de causalidad entre dos variables económicas y su intensidad. Recuerden que hay dos variables económicas, una es una variable independiente que es el precio y la otra es la variable dependiente que son las cantidades demandadas. Como punto segundo, comprender el concepto de elasticidad, precio de la demanda, calcular su valor, los factores que la determinan y su relación con los ingresos, es decir, cómo debo considerar este concepto de elasticidad, los efectos de maximizar los ingresos y vamos a dar un ejemplo muy concreto con un cálculo muy sencillo utilizando nociones elementales digamos que ustedes tienen de máximos y mínimos y además una gráfica que nos va a permitir visualizar, entiendo claramente en qué punto de la curva de demanda y en función de su elasticidad podemos encontrar el máximo beneficio. Por tercer punto, comprender los conceptos de elasticidad renta y cruzada y calcular su valor y como punto cuatro, comprender el concepto de elasticidad de la oferta, los factores que la determinan, calcular su valor y su relación con los ingresos. Es decir, que hoy nosotros vamos a ver cuatro tipos de elasticidad, la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada, la elasticidad renta y la elasticidad de la oferta. Vamos a analizarlas conceptualmente y vamos a hacer algunos pequeños cálculos que sirven de ejemplo de manera tal de que ustedes puedan resolver sin mayores dificultades el práctico que el Inge Madriaga le va a subir al aula virtual. Fíjense, como les decía, la elasticidad es un concepto que la economía toma de la física como también ha tomado varios instrumentos de las ciencias exactas y ha efectuado ciertos paralelismos con algunas cuestiones que nosotros vemos normalmente en economía. Y en física, la elasticidad y la cualidad de cualquier objeto es recuperar su forma anterior luego de ser deformado ejerciendo fuerza. Ustedes seguramente en estabilidad y en algunos esfuerzos dinámicos que analicen por lo menos lo que yo recuerdo que cuando me enseñaron estabilidad vimos este concepto, vimos la elasticidad y seguramente ustedes habrán utilizado ciertos módulos de Yang, creo que era el que se utilizaba mucho a los efectos de hacer ese tipo de cálculos. Para nosotros la elasticidad es la propensión a modificarse de una variable al cambiar otra que de algún modo la determina. Por eso decimos que hay una variable independiente que determina cómo es esa relación causal y esa sensibilidad en las cantidades demandadas. Y podemos tener estos cuatro tipos de elasticidades que están marcados acá. La elasticidad precio de la demanda, la elasticidad renta, la elasticidad cruzada, cuando analizamos lo que son productos de carácter sustitutivo y la elasticidad cruzada cuando analizamos productos que son de carácter complementario. ¿Cierto? Y la elasticidad renta tiene que ver con estos bienes que habíamos denominado normales e inferiores. Espero que ustedes ya de alguna forma estén interiorizándose y yo lo voy a repetir al concepto cuando me toque, digamos, puntualmente tocar ese tema. Así que vemos estas elasticidades que están acá y adicionalmente la elasticidad de la oferta. Es decir, ¿qué sucede con la oferta cuando también tengo una variación en el precio ascendente o descendente? Fíjense, la elasticidad precio de la demanda dice así como definición que es un instrumento que nos permite medir cuánto varía la cantidad demandada de un bien, sensibilidad ante una variación en el precio de dicho producto permaneciendo todos los demás contantes. Porque ustedes recuerden que cuando analizamos la curva de la demanda y la función de la demanda lo que nosotros hicimos fue establecer como variable independiente y endógena el precio y dijimos que todas las demás variables son las variables que denominábamos exógenas o ceteris paribus que significa esto permaneciendo todos los demás contantes. Nosotros no podíamos graficar de ninguna manera por la cantidad de variables que tenía la expresión de la función de la demanda pero estableciendo que el resto de las variables iban a permanecer contantes bueno entonces nosotros podíamos graficar la función de la demanda que tenía esa característica que era decreciente en función de esa relación inversa que tiene con los precios. Fijémonos vamos a ver simplemente tres tipos de curvas para ver cómo de alguna forma hay distintas respuestas y distintas sensibilidades que dependen de qué dependen de las características propias que tiene la curva de demanda en cada caso. Entonces vamos a analizar tres casos y vemos el primer ejemplo. Entonces acá nos fijamos que ante una reducción de los precios del 50% de dos pesos de dos pesos a uno la cantidad demandada pasó de 10 a 20 es decir que yo tuve una reducción en el precio del 50% pero las cantidades demandadas han aumentado en un 100% es decir la respuesta ha sido elástica es decir han aumentado las cantidades demandadas en una proporción y en un porcentaje mayor que la variación porcentual de los precios si miramos ahora esta otra curva entonces nos fijamos que otra vez estamos en la misma situación ahora ha bajado digamos el precio otra vez de dos a uno pero en este caso simplemente la variación ha sido de 10 a 15 con lo cual la variación ha sido de un 50% han bajado los precios un 50% y vemos que efectivamente la cantidad demandada ha aumentado un 50% es decir que la sensibilidad a la respuesta de la variación del precio de esta curva de demanda es distinta a la anterior esto se debe a que a que tienen distintos valores de elasticidad precio de la demanda y por último nos fijamos esta que ante una reducción de los precios también del 50% vuelven a bajar los precios de dos pesos a un peso la cantidad demandada del bien se incrementa apenas un 25% de 10 a 12,5 unidades esto que significa que la respuesta ya no solamente no es elástica sino que en este caso puntual se denomina inelástica nosotros vamos a ver en cada caso en función de los valores que alcancen luego de calcular la elasticidad precio de cada curva de demanda como podemos denominar a cada una de esas sensibilidades y esa respuesta ante la variación de las cantidades demandadas en función de esta variación de los precios ¿hay alguna duda hasta acá chicos? no ingeniero seguimos fijémonos ahora decimos a mí ¿qué me interesa? yo quiero conocer cómo la calculo quiero saber cómo medir esta sensibilidad ¿cierto? y para eso simplemente lo que tenemos que establecer es una comparación entre lo que hemos denominado la variable dependiente que es la cantidad demandada y cómo va a responder esta a la variable independiente que son los precios y este instrumento simplemente le llamamos elasticidad precio de la demanda ¿qué es lo que hacemos acá? simplemente para relacionarla establecemos lo que podría ser este cociente es decir la variación o el incremento o el delta si ustedes quieren de la cantidad demandada en relación a la variación y el incremento de los precios ahora bien ahí decimos que hay un problema ¿por qué? porque las cantidades demandadas decimos que son heterogéneas tanto las cantidades como los precios porque los precios siempre van a estar puestos en una unidad de cuenta es decir en una moneda van a estar establecidas en unidades monetarias cualquier fuera pero en cambio los productos pueden ser totalmente distintos podemos estar hablando de peras podemos estar hablando de manzanas podemos estar hablando de telas de autos de televisores o lo que fuera y por lo tanto nosotros decimos que hay lo que se denomina unidades heterogéneas por lo tanto esa relación a los efectos prácticos de poder calcular la elasticidad precio de la demanda no me sirve porque estoy hablando de unidades que se denominan heterogéneas entonces lo que hacemos es una solución muy simple y muy sencilla simplemente vamos a analizar las variaciones porcentuales de la cantidad demandada en función a la variación porcentual del precio como ya hay digamos como yo ahora lo único que voy a medir son las variaciones porcentuales es decir voy a ver cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada cuando hay una variación porcentual del precio resuelvo el problema de la heterogeneidad y con un simple digamos pasaje de términos llego que ustedes lo tienen ahí desarrollado a que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio y por una simple como insisto este pasaje de términos llegamos que el incremento que es la fórmula final que ustedes tienen a la derecha que es el incremento de la cantidad demandada sobre el incremento de los precios por un coeficiente que es el precio del producto que estamos hablando que es X sobre la cantidad demandada de ese mismo producto X me permite a mí calcular la elasticidad precio de la demanda puede parecer un poquito complicado nosotros vamos a yo le voy a mostrar tres maneras de calcular esto para que ustedes vean básicamente que en realidad es una cuestión muy simple y lo único que ustedes tienen que identificar con toda claridad de qué tipo de curva de demanda nos estamos encontrando y de la que estamos trabajando que cuando hagan los prácticos rápidamente van a poder identificarlo y resolverlo sin problema ¿cierto? miren fíjense por ejemplo si yo tengo una curva ¿cierto? que identifico una curva de demanda Q sub X que es igual a 250 menos 2 P sub X y digo digo ¿cierto? que el precio de X es 100 y hago variar ese precio a 102 y por lo tanto como hay una relación inversa la cantidad demandada va a caer a 100 pesos yo vendo 50 la cantidad demandada perdón del producto X es igual a 50 y al precio de 102 la cantidad demandada de el producto X pasa a ser 46 es decir al aumentar el precio ha decrecido la cantidad demandada y simplemente aplicamos la fórmula de las relaciones porcentuales yo me fijo fíjense acá tengo las variaciones porcentuales de la cantidad demandada sobre las variaciones porcentuales del precio la variación porcentual de la cantidad demandada pasa de 50 a 46 que es exactamente igual a un 8% y como ha decrecido tiene un signo negativo y la variación del precio al pasar de 100 a 102 es una variación de carácter positiva que es del 2% y eso fácilmente me permite a mí calcular que la elasticidad precio de la demanda ¿cierto? de esta curva que estamos analizando acá es igual a menos 4 ¿por qué tenemos ese signo menos 4? bueno obviamente porque la pendiente ¿cierto? de la curva de demanda va a ser negativa porque tiene carácter decreciente y eso explica ese símbolo negativo de cualquier forma les pido simplemente que tomen nota porque luego hay una solución muy simple muy sencilla para eliminar ese símbolo y entender mucho mejor el concepto de elasticidad igual si nosotros calculáramos ya no por variaciones porcentuales sino por variaciones de carácter relativa ustedes fíjense que yo tendría acá el incremento de la cantidad demandada sobre el incremento de los precios y el incremento de la cantidad demandada obviamente es negativa porque al aumentar el precio pasó de 50 a 46 que en este caso sería menos 4 sobre el incremento de los precios que es igual pasa de 100 a 102 por lo tanto es igual a 2 por el precio de x sobre la cantidad demandada de x que es igual a 100 sobre 50 que son los valores que ustedes tienen en esa pequeña tablita que han visto ahí y por lo tanto en el punto en donde se encuentra p sub x con q sub x la elasticidad precio de la demanda calculado de esta forma da exactamente el mismo resultado que es igual a menos 4 luego vamos a hacer un cálculo ya no con digamos con con esta misma con esta misma curva de demanda pero utilizando simplemente derivadas para que ustedes vean que llegamos al mismo absolutamente al mismo resultado cuando hablamos de curva de demanda que son no lineales y de esa forma estas son curvas lineales que me permiten aplicar este tipo de cálculo y que normalmente se utilizan cuando las variaciones son muy grandes de la elasticidad precio de la demanda cuando las variaciones son infinitesimales bueno obviamente estamos hablando de curvas que no son lineales y por lo tanto utilizando otra formulita para la elasticidad precio de la demanda que deriva de estas dos la podemos calcular con muchísima tranquilidad hay alguna duda acá chicos si señor si profe tengo una duda si díganme escúcheme disculpe no si yo hago la resta que dice la variación de los 50 menos 46 ahí me daría 4 porque le dan menos 8% porque perdón porque a ver cuánto es de 50 cierto saca el porcentaje de 4 cuánto es a ver mira te lo hago más simple de 100 de 100 cierto cuánto sería el 8% 8 de 50 cuánto sería el 8% 4 es lo que yo pongo acá y como además la cantidad ha decrecido el símbolo tiene que ser negativo se entiende o no se entiende me va a disculpar pero no lo estoy logrando entender lo quiero ver es muy simple te quiero decirle después lo vamos a ver de otra forma pero a ver al precio de 100 a un precio de 100 la cantidad demanda de 50 aumenta el precio pasa de 100 a 102 y por lo tanto mi cantidad demandada decrece porque hay una relación inversa entre precio y cantidad hasta ahí está bien si ahí sí bueno hasta ahí está bien entonces yo pasé de al precio de 100 tener una cantidad demandada de 50 cuando el precio aumentó a 102 decreció a 46 si decrece si algo decrece si es menor que lo anterior qué tipo de signo tiene que tener negativo bueno y además yo tengo que sacar el porcentaje cierto que en este caso son 4 unidades quiero saber cuánto representa en porcentaje cierto 4 en relación a la cifra de 50 que era lo que yo tenía en el punto donde estoy mediendo la elasticidad es simplemente sacar el porcentaje y aplicar el símbolo que corresponde ahí está ahí medio sí tiene razón ¿estamos? sí profe ¿alguna otra duda? profe o sea el signo negativo es porque decrece la la demanda porque la ley de la demanda es decreciente hay una relación inversa entre piezas y cantidad y esto es muy elemental vos vas a comprar algo cierto y en función de a ver de tus expectativas de tu poder de compra de la evaluación que vos hiciste de tu costo de oportunidad y de otras alternativas que seguramente estás analizando ves que un producto que a vos te den ejemplo viste un celular muy bueno y pensaste que salía 30 mil pesos bueno cuando llegaste te diste cuenta que en realidad el celular que vos buscabas sale 50 mil entonces las cantidades demandadas de ese celular van a aumentar o van a disminuir en función del aumento del precio van a disminuir las cantidades bueno y si van a disminuir por lo tanto las cantidades demandadas van a ser menores y por lo tanto se comprueba esa relación decreciente entre precios y cantidades y por lo tanto ese decrecimiento para medirlo tiene que estar antecedido de un signo negativo ¿por qué? porque es un decrecimiento no hay si fuera un aumento a ver podría pasar al revés si en vez de aumentar el precio yo bajo el precio si en vez de tener 100 paso a 90 bueno seguramente tendría que poniendo el precio de 100 ahí que ustedes lo van a hacer y lo van a calcular a ver cualquiera que lo haga pongamos precio de X Px le pongamos 90 y calculen cuánto me daría Qx utilizando esa fórmula Qx es igual a 250 menos 2 Px fijémonos que sucede cuando el precio en vez de ser de 100 y pasar a 102 baja a 90 alguno que haga el cálculo es un simple reemplazo chicos 70 70 por lo tanto ahí vemos que esa relación digamos a ver y 70 ¿por qué? y no me quiero adelantar porque tiene mucho que ver con la característica elástica de esta curva ¿cierto? esta curva tiene mucha sensibilidad a la variación del precio cuando yo aumento el precio obviamente las cantidades decrecen y cuando yo lo bajo al precio ustedes fíjense que hemos pasado de 50 yo he bajado el precio de 100 a 90 un 10% pero el aumento ha sido casi de un 40% pasando de 50 a 70 unidades es decir que la respuesta es un tiene una variación porcentual en cantidades demandadas mayor a la variación porcentual del precio ¿se entiende? profe entonces se puede decir que cuando se baja por ejemplo un precio se sube un precio la respuesta mientras más grande sea es más elástica la curva no lo que nosotros ahora lo vamos a ver ¿cierto? porque lo que tenemos que ver hay algunos condicionantes porque por ejemplo a ver supongamos que yo te aumente el precio de un producto que es esencial para la vida ¿cierto? como yo doy el ejemplo acá la insulina el precio de la insulina aumenta o a ver o el precio como ha pasado hace poquito acá con muchos de los productos farmacéuticos farmacológicos utilizados para combatir el COVID vos tenés un pariente cercano y te vas a la farmacia y te dicen este es el precio de tal antiviral y la pregunta es aumenta el precio ¿vos lo compras o no lo compras? si lo compras porque sería lo que compras ¿por qué? porque las características del producto que es esencial para la sostenibilidad de la vida hace que efectivamente tu respuesta ante esa variación del precio sea distinta acá estamos analizando un caso muy particular que es un bien por eso les dije normal ¿cierto? este bien normal es un bien escúchame que tiene ese tipo de respuesta de carácter decreciente entonces vamos a ir analizando punto por punto y ustedes van a ir analizando la respuesta que en función de las características que tenga la curva de demanda va a ser la respuesta elástica que no en todos los casos lo mismo yo me anticipo a decirle que hay una respuesta elástica hay una respuesta unitaria de elasticidad unitaria y hay una respuesta inelástica esas son y hay dentro de eso hay una serie de variaciones que nosotros las vamos a analizar entre otras cosas para que si yo fuera por ejemplo en el caso de este Juan que vendo un producto como los zapatos tendría que saber también en qué punto de la curva trabajo para ver si estoy en un punto inelástico en un punto de la curva de demanda unitario o elástico para saber hasta dónde puedo aumentar los precios y maximizar mi beneficio porque acá entre otras cosas vamos a relacionar esa respuesta sensible entre precios y cantidades demandadas y vamos a ver cuáles son sus efectos en los ingresos de manera tal de que si yo fuera un productor tiene mucho que ver con el proyecto que ustedes hagan porque creo que una de las cosas que también les pide el Inge Madriaga es que vean la sensibilidad es decir qué podría pasar ante una serie de variaciones de precios con su proyecto hasta qué punto las variaciones de precios pueden beneficiar su proyecto o hasta qué punto esa sensibilidad ante la variación del precio podría ser que ante una situación inédita como podría ser una pandemia ustedes no pueden sostener ese negocio pero por ahora por ahora me gustaría que lo dejen sí señor podría explicar de nuevo de dónde sale el 8% es muy simple disculpame cuánto es el porcentaje a ver yo tengo un 100% que es 50 y tengo una variación en menos 4 cuánto es 4 en relación al 100% que es 50 qué porcentaje es una regla de 3 simple pone 50% 4 por 50 dividen 100 exactamente cuánto te da 8 es muy simple alguna otra duda es simplemente sacar un porcentaje chico perdón es 4 por 100 dividen 50 bueno pero cuánto te da por ejemplo por ejemplo en el caso del aceite ¿verdad? que sería como un producto esencial en nuestra casa pero ¿qué pasa con el aceite? nosotros podemos comprarlo en el súper o quizás otra alternativa es comprarlo suelto ¿verdad? sí ahí por ejemplo bajaría la cantidad de de productos comprados sería por la gente en el súper y que compran suelto sería no porque no no porque la misma categoría entra en la misma categoría porque vos lo que vos vas a analizar y eso es algo que ustedes tienen que ver muy bien cuando hagan su proyecto es decir ¿a dónde está enfocado su proyecto? por ejemplo primero a ver ¿cuál es digamos el tipo de de oferta que ustedes quieren hacer? si es una oferta local si es una oferta provincial si es una oferta regional si es una oferta nacional y en eso digamos que una pequeña circuncupación geográfica por ejemplo si ustedes eligen el mercado local si vos vas a vender aceite o vas a producir aceite tenés que ver el mercado de los aceites tanto de aquellos aceites que están envasados con ciertas características como de aquellos que se venden a granel y vas a definir tu proyecto pero la curva de demanda la curva de demanda en principio va a estar determinada al mercado de los aceites cuanto más focalizada sea bueno es más probable que vos tengas algunos elementos que sean sustitutos porque te digo esto porque si yo me pongo a analizar pura y exclusivamente la oferta por ejemplo del aceite comestible en envase de un litro bueno si alguien viene y decide vender en bidones de 5 y yo no analicé esa demanda como parte de mi curva de demanda como parte de mi estudio bueno es probable que yo tenga una sensibilidad muy grande porque tengo un producto que lo puede sustituir tranquilamente eso es algo que ustedes tienen que analizarlo con mucha claridad a ver no solamente el producto también tenés que analizar que bueno a qué sector está dirigido como bien dijo Juan él optó por lo que entiendo que son clases medias altas o clases altas que en los estudios que se hacen en la Argentina son la clase ABC1 la ABC que son aquellos de los más altos ingresos cierto entonces ustedes cuando analicen el proyecto tienen que ver qué tipo de demanda tiene el producto en función de aquellos a quienes va dirigido pero una vez que analicen eso no lo hagan demasiado específico porque puede sufrir variaciones sustanciales porque yo acá estoy analizando simplemente una respuesta que se caracteriza que denominamos elástica vamos a ver que hay respuestas de carácter unitario y respuestas inelásticas que en todos los casos depende de las características del producto del cual estamos hablando en ese mercado determinado no sé si hay alguna duda bueno no por favor seguimos y seguramente cuando vamos viendo otros ejemplos ustedes también quizás puedan a ver pueden pasar dos cosas una que obviamente algunas dudas que ustedes tienen vayan despejándose o que surjan otras y que aparezcan como contradicciones y es importante que los discutamos porque estas son cuestiones conceptuales los cálculos que nosotros estamos haciendo acá son elementales y sencillos simplemente para que ustedes vean ustedes no van a calcular elasticidad pero si tienen que saber cómo usarla y si ustedes pueden encontrar con una serie digamos de productos que hay muchos que están en internet que siempre el Inge Madariaga le va a pedir la fuente y que acrediten precisamente la credibilidad de esa fuente pero van a encontrar elasticidades probablemente de muchos productos que ustedes estén analizando y sobre todo quiero que analicemos lo que son los productos sustitutos y complementarios porque creo que a ver ahí el Inge Madariaga les dijo sobre algunas cuestiones sobre algunos de los proyectos que están puestos ahí bueno si miren es una técnica que a lo mejor hace un tiempo parece novedosa y hoy no y bueno es probable que esa técnica digamos ya tenga algunos sustitutos y por lo tanto si ustedes tienen una técnica antigua que además tenga cierta tecnología atrasada y por lo tanto tenga mayores precios en relación con productos que las sustituyen es muy probable que ustedes tengan un grave problema cuando quieran incorporarse al mercado entonces ese tipo de cuestiones también la tienen que ver y ustedes insisto no van a hacer cálculos de elasticidad pero sí deberían saber interpretarlo que es básicamente lo siguiente medir la respuesta la sensibilidad de las cantidades demandadas en función de la variación del precio lo que estamos viendo acá es que ante una variación del precio una variación positiva del precio es decir ante un incremento de los precios las cantidades demandadas caen porcentualmente en una cantidad mayor eso es lo que acabamos de ver y lo que acabamos de calcular ahora vemos otros ejemplos fíjense decíamos que la fórmula que habíamos visto inicialmente que es esta ¿cierto? esta que tenemos acá prácticamente a la derecha que yo la estoy mostrando con el cursor sirve para hacer este tipo de cálculos pero tiene alguna dificultad porque no es lo mismo que yo calcule la elasticidad yendo del punto A al punto B porque cuando voy al punto B probablemente el cociente que no probablemente el cociente que yo voy a utilizar sea P sub 0 sobre X sub 0 ¿cierto? pero si voy del punto B al punto A estoy hablando de P sub 1 y X sub 1 ¿por qué? porque hay un intervalo que yo tengo que resolver ¿cómo se resuelve eso? muy fácilmente se utiliza lo que es el teorema del valor medio que yo la pongo acá porque a lo mejor ustedes lo pueden ver en donde lo que yo hago es tomar el punto intermedio entre A y B a los efectos de poder calcular tanto el precio como la cantidad que simplemente es este elemento que ustedes tienen acá yo lo dejo como una anotación porque puede ser que ustedes encuentren este tipo de problema en alguna bibliografía que no sea la que nosotros le estamos suministrando fíjense ¿qué sucede entonces cuando ahora tengo una curva que no es lineal? es muy simple si yo tengo una curva que no es lineal y por lo tanto hay una variación que yo me convendría analizarla de manera infinitesimal tomando la misma fórmula que hemos tomado anteriormente simplemente tengo que hacer el límite ¿cierto? cuando delta de P sub G que tiende a cero de estos incrementos que tengo en este digamos en estos incrementos tanto de la cantidad demandada como los incrementos del precio y eso no es nada más que cuando hago el límite la derivada parcial de la cantidad demandada del producto X respecto del precio del producto X en ese punto que yo estoy analizando y por lo tanto me queda que la elasticidad precio de la demanda es la derivada de la curva de demanda en el punto por este cociente que es P sub X sobre X sub D y es una ecuación como yo les decía en función de que de que hay una relación inversa entre precios y cantidades tenemos que considerar el signo de la pendiente ¿qué es lo que vamos a hacer? simplemente lo vamos a tomar en valores absolutos le vamos a agregar un signo negativo lo vamos a hacer anteceder por un signo negativo de manera tal de convertirlo en un signo positivo vamos a hacer ahora un pequeño cálculo y luego vamos a ver conceptualmente qué significa el resultado que nos dé ese cálculo ¿está claro esto? ¿o hay algo que ustedes quieran que repasemos sobre esta gráfica y sobre esto que acabo de explicar? Profesor, yo tengo una duda con respecto a la ecuación creo que son de dos diapositivas atrás que es la ecuación para calcular la cantidad demandada cuando el precio baja o subes que era 250 menos 2 por el precio creo que era así Espera un minutito Espera un minutito Esta Si es cortita quería saber si eso se cumple siempre con cualquier producto y por qué 250 No, 250 es una contante de la propia curva esta es una curva de demanda vos tenés infinitas curvas de demanda esta es una curva que tiene un valor contante que es 250 ¿cierto? y una relación entre el precio y las cantidades que está multiplicada por dos vos tenés 250 como contante menos 2 pesos X eso define esta curva de demanda hay infinitas curvas de demanda esta es una ecuación que representa una curva pero no todas las curvas de demanda Bien, bien ya entendiste Ah, perfecto Según la ecuación de las curvas después podemos hacer el cálculo para sacar la elasticidad En todos los casos por haber porque si todas las curvas fueran iguales las respuestas de la elasticidad serían todas iguales pero vos tenés distintas elasticidades porque tenés innumerables curvas de demanda y para cada curva de demanda vos tenés una elasticidad precio de la demanda es decir una respuesta distinta de la demanda ante la variación del precio Perfecto Señor Perfecto Es una función digamos Sí, es una función que 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 representa una curva de demanda una curva hay infinitas curvas Sí no sé quién quería preguntar Hola ¿Me escuchan chicos? Sí No sé quién quería preguntar Yo profe disculpe tenía tenía un problema en el computador quería preguntarle sobre la fluctuación de la curva sobre la variación de la curva de elasticidad de qué depende o sea los precios Espera un poquito porque hay cinco factores te lo voy a explicar uno por uno déjame que termine esta primera parte y después te voy a explicar porque es muy importante lo que voy a decir para que ustedes conceptualmente lo extiendan hay cinco factores que de los cuales depende digamos la respuesta de la de la respuesta elástica de la curva y te lo voy a explicar uno por uno ¿Estamos Cabrera? Bien bien gracias Listo entonces sobre esto ¿Hay alguna duda o está claro esto? es muy simple simplemente yo voy a calcular ahora la elasticidad porque la elasticidad se calcula no es la misma en cada uno de los puntos de la curva de demanda hay una variación de la elasticidad ¿Cierto? La elasticidad yo le voy a dar un ejemplo en donde la elasticidad siempre unitaria que es una curva muy característica que es una hipérbole equilátera pero en este caso ustedes van a encontrar que en cada punto de la curva hay una respuesta elástica distinta porque hay una variación de la curva que pasa de respuestas elásticas a una respuesta unitaria a una respuesta de carácter digamos inelástica lo que nosotros vamos a hacer con este tipo de cálculo es para cada punto de la curva calcular su elasticidad en función de que de la derivada parcial de la cantidad demandada respecto al precio de x y multiplicada por el cociente de p sub x sobre la demanda del producto x ¿está claro eso o hay alguna duda? después vemos cómo se calcula que en realidad es muy simple y muy fácil ¿hay alguna duda sobre esto? profesor ¿sabes lo que tengo yo? una duda en esa parte cuando usted dice la derivada parcial de la demanda con respecto al precio ¿cómo yo sé entonces aquí la función de esa curva? te lo voy a hacer con un ejemplo muy sencillo pero desde ya te quiero decir algo lo que vos me preguntás en realidad tiene que ver ¿vos aprobado análisis 1? sí profesor bueno entonces eso es muy eso se responde a partir de eso yo te a ver si yo te mirando ¿usted quiere decir que con el precio y con la demanda voy armando? es muy simple yo te voy a decir ¿qué es la derivada ¿qué es la derivada de la demanda en relación al precio? y la derivada viene siendo la pendiente que tiene la tangente entonces si yo te voy a pedir si yo te voy a pedir que vos me mida la elasticidad en el punto A vos me tenés que sacar la tangente en el punto A y multiplicar por el precio de X sobre la cantidad demandada de X es todo lo que vos tenés que hacer ¿cierto? entonces vos tenés la curva te fijás en el punto en ese punto me sacás la derivada que no es nada más que la tangente en ese punto y la multiplicás por ese cociente que está ahí bien profesor estamos perfecto muy bien sigamos chicos entonces fíjense acá hay una explicación un poquitito más detallada de lo que yo le acabo de decir fíjense ahí está muy claro ¿cierto? que la derivada ¿no es cierto? parcial de la cantidad demandada respecto del precio de X es la pendiente de la curva de demanda en el punto concreto donde queremos calcular la elasticidad ¿cierto? el cociente es el cociente entre el precio en ese punto del producto X y Xud es la cantidad demandada en ese punto entonces fíjense en base a el resultado que nos dé multiplicar la derivada por ese cociente podemos tener tres posibles resultados la elasticidad precio va a ser mayor a 1 cuando cuando la cantidad porcentual o el incremento porcentual de la cantidad demandada sea mayor que el incremento o la cantidad porcentual de incremento del precio y ahí digo si es mayor que 1 la demanda es elástica ¿qué significa esto? que yo aumento en porcentajes muy pequeños el precio y la cantidad demandada cae en un número mayor es decir la elasticidad precio va a reflejar eso ¿de qué forma? obteniendo valor superior a 1 cuando la cantidad porcentual de la caída del aumento del precio ¿cierto? sea igual a la caída porcentual de la cantidad demandada entonces digo esas cantidades porcentuales son iguales y por lo tanto ahí estoy en un resultado en donde la elasticidad precio de la demanda es unitaria es decir es igual a 1 y cuando la elasticidad precio de la demanda sea menor que 1 ¿esto qué significa? significa que los precios porcentualmente van a aumentar más que la caída de las cantidades demandadas y por lo tanto decimos que hay una respuesta de carácter inelástica esos son los tres resultados posibles que yo puedo obtener cuando aplico esta formulita para calcular la elasticidad precio de la demanda hay alguna duda respecto a esto y luego vamos a ver algunos ejemplos está claro entonces cómo lo calculamos y cuáles son los tres resultados posibles ¿eso está claro? sí, ingeniero perfecto seguimos chicos fíjense ahora es muy simple yo ahora tengo esta curva ¿cierto? que es de carácter lineal ¿cierto? y yo quiero medir la elasticidad de la demanda digo al punto A ¿cuánto vale? yo sé que tengo que calcular la pendiente ¿cierto? ¿cuánto vale la pendiente de esta curva que yo tengo acá? fíjense que es prácticamente es un triángulo equilátero ¿cierto? tengo dos catetos iguales ¿cierto? entonces no podría calcular tranquilamente la pendiente ¿por qué? porque no no es un triángulo equilátero es un triángulo isósceles ¿cierto? tiene dos catetos iguales ahora bien la pregunta es la siguiente ¿cuánto vale la pendiente de esa curva? menos uno menos uno que es lo que está puesto acá yo sé que tengo que calcular la elasticidad ¿cierto? y para calcular la elasticidad tengo que saber la derivada y como la derivada es igual a la pendiente y en este caso la pendiente es la misma a lo largo de la curva por eso es una recta entonces esa pendiente es igual a menos uno ¿por qué? porque es una una responde a la ley de la demanda decreciente es decir cuando aumentan los precios van a bajar las cantidades y por lo tanto la tangente va a ser negativa la pendiente va a ser negativa y la cantidad en el punto A es el precio en el punto A que es 75 sobre la cantidad demandada en ese punto que es 25 resuelvo tranquilamente esta esta ecuación y eso me da que yo tengo una elasticidad igual a menos 3 pero ¿qué dije? que hay que resolver ese símbolo negativo que surge de la pendiente de las características decrecientes de la curva y por lo tanto lo único que hago es agregarle o valor absoluto o agregarle un signo negativo de manera tal de hacer positivo ese resultado ¿cierto? y lo hacemos acá que es lo que dijimos acá y ahora ustedes fíjense ¿cierto? si nosotros resolviéramos el ejemplo anterior es exactamente lo mismo fíjense ahora tengo la misma curva que la anterior es Q sub X igual a 250 menos 2 P X para P sub X igual a 100 si yo vuelvo a si yo vuelvo a la tablita para el precio de X igual a 100 la cantidad demandada era la 50 ¿cierto? ¿era sí o no era sí? sí profesor y la pendiente ¿cuál sería la pendiente de esta curva de demanda que yo tengo acá? ¿cuál sería la pendiente de la curva de demanda? menos 2 menos 2 por lo tanto para el punto P sub X igual a 100 la elasticidad va a ser igual a la pendiente por el cociente entre P sub X sobre Q sub X y esto me da igual a menos 4 me da exactamente el mismo resultado que ustedes tenían anteriormente en donde lo hemos calculado por las variaciones porcentuales por las variaciones de las cantidades relativas y ahora lo hemos hecho simplemente utilizando la curva de la elasticidad de la elasticidad precio utilizando el análisis por derivada suponiendo que la curva podría ser no lineal como esta es una fórmula que me permite a mí calcular la elasticidad para cualquier tipo de curvas ya sean lineales o no lineales bueno son las que nosotros adoptamos para hacer el cálculo de la elasticidad precio de la demanda ¿está claro esto chicos o hay alguna duda y quieren que retomemos? ¿Rofé? Señor yo tengo una consulta respecto a la sensibilidad de los bienes en función digamos de lo que sería el precio y la demanda eso también acá se calcula porque digamos hay o sea hay ciertos bienes escucha la sensibilidad de la variación de las cantidades demandadas respecto a la variación del precio no es otra cosa que la elasticidad lo que vos estás viendo acá y ahora vamos a ver para qué la utilizamos vos sacaste un numerito ¿cierto? sacaste con tres formas distintas ya te digo con variación porcentual con variación de cantidad relativa y ahora calculando con la derivada y el cociente vos llegaste a la conclusión que siempre sacamos el mismo número ahora vamos a ver concretamente para qué se utiliza y para qué sirve y ahí a ver si vos me haces la misma pregunta a ver bien, bien, gracias entonces vos fíjate acá tenemos dos ejemplos de extremos estos dos ejemplos de extremos te muestran cuando la elasticidad ¿cierto? es igual a cero y cuando es decir absolutamente inelástica y cuando la elasticidad es igual a infinito son casos extremos que yo simplemente se los muestro porque si ustedes miran la elasticidad igual a cero que no es nada más que una recta que qué es lo que una recta digamos vertical paralela al eje de los precios esto qué significa que el precio puede aumentar indefinidamente y la demanda no va a variar ¿cierto? del mismo modo en la otra que es un horizontal cualquier variación del precio va a hacer que la demanda inmediatamente caiga a cero entonces en la elasticidad precio de la demanda la variación ¿cierto? de la elasticidad va de la elasticidad va de cero a infinito y de acuerdo a yo podría decir acá si ustedes se fijan un poquitito si es vertical paralela al eje de los precios cuando yo tengo la elasticidad igual a cero a medida que vaya inclinándose o la característica que tenga la propia curva de demanda va a aumentar la respuesta elástica de esa curva es simplemente para que ustedes tengan los ejemplos de extremo y donde va a avaliar la elasticidad precio de la demanda ¿cierto? y acá está lo que alguien me preguntaba ¿cuáles son los factores? ¿o qué determina la respuesta elástica o inelástica? porque recuerden que nosotros dijimos que las respuestas los cálculos que nosotros podamos hacer me pueden dar que yo tengo una elasticidad precio de la demanda superior a 1 y si es superior a 1 obviamente la respuesta es elástica si es igual a 1 la respuesta es unitaria y si es menor que 1 la respuesta es inelástica entonces fíjense ¿de qué va a depender que la demanda de un bien sea elástica o inelástica? la primera consideración ¿qué tipo de producto es? si es un bien de lujo o un bien de primera necesidad si es un bien de lujo ¿qué opinan ustedes? la respuesta va a ser elástica o inelástica y si es un bien de primera necesidad la respuesta va a ser elástica o inelástica si es de lujo sería elástica ¿cómo? si es un bien de lujo sería inelástica 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 porque ¿cómo? si aumenta el precio disminuye la la demanda entonces ¿qué? ¿elástica o inelástica? inelástica ¿te parece? si aumenta el precio ¿cierto? y la cantidad demandada de ese bien porcentualmente es mayor que el aumento del precio la respuesta es elástica o inelástica no va a ser elástica va a ser elástica yo te hago una pregunta yo te hago una pregunta si vos vas a comprar un bien de lujo que no es esencial ¿cierto? y el precio aumenta un 10% lo más probable que vos haya un 20% por darte un número cualquiera pero que la respuesta en cuanto a la cantidad demandada sea porcentualmente mayor a la variación del precio ante los bienes de lujo o bienes que no son esenciales las respuestas son siempre elásticas entonces ante un bien de lujo yo te podría asegurar que la respuesta va a ser elástica cualquier variación del precio va a ser que la gente no compre o no demande ese producto del mismo modo del mismo modo si yo me encuentro con un bien de primera necesidad un bien como dije y lo pongo al ejemplo y ustedes lo van a ver ahí digo la insulina pero puede ser cualquier tipo de medicamento o a lo mejor en una emergencia agua todos aquellos bienes que sean de primera necesidad aunque el precio aumente yo voy a mantener las cantidades demandadas y por lo tanto mi respuesta va a ser inelástica ante esa variación del precio es decir que la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser menor a la variación porcentual del precio está claro ese concepto o no o hay alguno que tenga una duda está claro profe perfecto cantidad de productos sustitutivos hemos dado más de una vez el ejemplo supongamos que yo quisiera tomar no sé una infusión pero aumentó el precio del café como tengo como sustitutivo el té y el mate seguramente ante cualquier aumento del precio del café yo voy a tomar cualquiera de los otros productos y probablemente esté pasando en estos momentos aumentó el precio del café hay productos que sustituyen al café y por lo tanto yo voy a consumir más de los productos sustitutivos y por lo tanto cualquier variación del precio del café va a ser que su cantidad demandada sea menor por lo tanto va a haber una respuesta de carácter elástico recuerden ustedes que los productos sustitutivos son aquellos que por definición son los que pueden satisfacer por separado una misma necesidad yo quiero tomar una infusión caliente pero bueno voy al súper y veo que el precio del café aumentó y tengo como sustitutivo el té y el mate y por lo tanto es probable que mi decisión sea tomar ese tipo digamos comprar adquirir demandar ese tipo de producto ante el aumento del precio es decir que un producto cuando tiene muchos sustitutivos normalmente la respuesta es muy elástica ante cualquier variación del precio esto puede pasar a ver alguien decía ahí creo que había una fábrica de aluminio por ejemplo si los precios del aluminio se van muy arriba bueno es probable que la gente decida utilizar otro tipo de materiales a lo mejor chapa a lo mejor madera entonces tienen que estar mirando siempre el precio de los productos sustitutivos ¿por qué? porque la gente salvo que por una cuestión de calidad decida comprar cosas de aluminio pero si tiene productos sustitutivos también puede optar por esos bienes que satisfacen por separado la misma necesidad es decir que cualquier tipo de producto que tenga muchos sustitutivos bueno inevitablemente va a tener una respuesta muy elástica a cualquier variación del precio ¿está claro esto? ¿está claro? perfecto proporción de la renta que representa el bien supongamos que a ver que yo gano 100 mil pesos gano 100 mil pesos y a lo mejor la gaseosa que yo compro aumentó un 10% pasó de 130 a ponerle a 150 por poner una cifra aumentó una cantidad porcentual determinada pero como a lo mejor esa cantidad en relación a la proporción de mi renta yo la considero insignificante bueno probablemente siga consumiéndola ahora si yo gano 20 mil pesos y aumenta la gaseosa bueno la proporción de la renta que significa ese aumento de la gaseosa es mucho mayor a la de aquella persona que gana 100 mil pesos cierto tanto es así que como las relaciones de 5 a 1 entre 20 y 100 mil la proporción de lo que significa el aumento de ese producto es 5 veces mayor para mí y por lo tanto seguramente yo voy a dejar de consumir esto explica por qué algunos sectores por ejemplo podrán seguir consumiendo carne y otros no porque todo tiene que ver en función a la proporción de la renta que el producto en sí que nosotros consideramos y estamos midiendo la elasticidad tenga que ver en relación a la renta mensual o a mis ingresos mucha gente ha dejado de consumir carne simplemente ¿por qué? porque la proporción de la renta que digamos que aplica para ese tipo de producto es mucho mayor en relación a otros sectores de altos ingresos esto también digamos uno puede decir ¿qué hace la gente? bueno aplica la regla anterior busca sustitutivo busca pescado busca pollo busca cerdo cualquier otro tipo de carne o a lo mejor de algún elemento que dé proteína como podría ser la soja o algún otro tipo de producto de esas características es decir busca sustitutivo pero además lo hace básicamente ¿por qué? porque la proporción de la renta que ese producto en sí significa incide decididamente en sus gastos y acá hago un pequeño aviso nada más ustedes saben que los sectores más pobres de la sociedad son aquellos que la proporción de la renta le dedican esencialmente para alimentarse y si ustedes se fijan cómo ha crecido la inflación durante estos últimos años la inflación ha sido mayor en los productos de carácter alimenticio por lo tanto los sectores que están dedicando mayor proporción de la renta a alimento bueno son los que más están sufriendo los efectos de la inflación y explica también por qué cada punto de inflación que aumenta hay una mayor cantidad de pobres algunos calculan 250 mil más o menos y obviamente de una gran cantidad de personas que no alcanzan a satisfacer los productos de la canasta básica alimentaria y por lo tanto están cayendo en la indigencia tiene que ver con eso también con que la gente no va a adquirir esos productos porque hay sí en ese caso el Estado puede incentivar o desincentivar lo que sería la demanda del producto a ver obviamente que puede hacerlo podría por ejemplo que se yo en vez de preocuparse porque no haya supongamos que haya la necesidad de seguir exportando carne bueno podría tener una política para que haya otro producto sustitutivo podría buscar la forma de que haya pollo más barato cerdo más barato que haya pescado más barato es decir está bien que eso se implementó muchísimas veces en la Argentina y por una cuestión cultural parece que nosotros seguimos buscando la carne pero una primera decisión que podrían tomar es buscar productos de carácter sustitutivo a los efectos de que no impacte tanto en la renta el aumento digamos porcentual de esos productos y por lo tanto que la gente los deje de consumir entonces fíjense lo importante acá es lo siguiente que vos tenés una primera restricción la primera restricción cuál es si el producto es de lujo o de primera necesidad si es de lujo la respuesta es elástica es decir que ante cualquier variación del precio la cantidad demandada va a caer muchísimo más en términos porcentuales y al revés si son artículos de primera necesidad la respuesta va a ser inelástica es decir ante la variación del precio la gente va a seguir consumiéndolo porque es un producto necesario para la vida y la subsistencia la cantidad de productos sustitutivos cuanto mayor producto sustitutivo tenga bueno más elástica va a ser la respuesta ¿por qué? porque la gente va a adquirir los productos que permiten satisfacer esa necesidad por separado la proporción de la renta si la proporción de la renta ¿cierto? es importante en función del producto que estoy considerando bueno seguramente la respuesta va a ser mucho más elástica a que si el producto que yo considero representa una ínfima cantidad en cuanto a mi renta por último el horizonte temporal ¿por qué? porque en principio la respuesta tiende a ser inelásticas y en el mediano y largo plazo tienden a ser elásticos un ejemplo típico que uno podría dar es por ejemplo aumenta la nafta ¿cierto? aumenta la nafta yo en una primera instancia ¿qué puedo hacer? nada tengo el consumo tengo el motor digamos como naftero y la primera respuesta que yo puedo hacer es intentar consumir menos nafta pero seguramente yo tengo ciertos recorridos que debo inevitablemente hacer y que estoy haciendo prácticamente toda la semana por una rutina habitual o de trabajo o de cualquier otra cuestión que yo tengo entonces ¿qué hago? intento reducir el consumo de combustible pero seguramente la reducción del consumo va a ser mucho menor que el aumento del precio porque hay un punto a donde yo puedo reducir ese recorrido pero hay otro punto donde ya no puedo pasar inevitablemente lo tengo que utilizar al auto y por lo tanto no puedo disminuir más el consumo ahora en el mediano y largo plazo ¿qué puedo hacer? bueno me voy veo si puedo hacer la inversión y en vez de depender del consumo de nafta lo transformo a un consumo en gas y por lo tanto en el mediano o largo plazo la respuesta es mucho más elástica es decir que yo en el corto plazo poco puedo hacer para tener una respuesta elástica ante una variación del precio en determinado producto pero en el mediano y largo plazo si yo veo que eso sigue afectando digamos mis consumos y mis costos lo que voy a hacer es buscar alguna alternativa ya sea qué sé yo cambiar el auto por un producto por un auto que consuma menos pasar el auto a gas o una bici o a lo mejor a diésel a diésel o lo que fuera pero eso lleva un determinado tiempo entonces en la primera etapa la respuesta es inelástica en el mediano y largo plazo todos los resultados sí son elásticos si es que los costos del precio de ese producto siguen aumentando y por último hay ciertos productos que son de carácter adictivo básicamente alcohol drogas cigarrillos en donde la respuesta es de aquellas personas que tienen ese tipo de adicciones es absolutamente inelástica aumenta el precio y a pesar de que el precio aumenta bueno en la proporción no digo que a lo mejor por ejemplo una persona que consume cigarrillos no digo que no va a disminuir su consumo digo de que la disminución en el consumo en forma proporcional va a ser mucho menor que el aumento del precio es decir el precio aumentará un 10% y la caída en el consumo será un 2, 3, 5% pero siempre menor va a ser la caída en la cantidad demandada que el aumento del precio ¿por qué? porque son adictivas y por lo tanto hay una relación de carácter distinto entre el producto y el consumidor no digamos nada de las drogas ni el alcohol hay gente que independientemente del precio son tan adictivas que van a buscar la forma de adquirir ese producto de ese producto por medios legales o ilegales muchas veces el consumo de droga lamentablemente llega a algunas personas a caer en actividades ilegales para poder sustentar ese consumo en donde no le importa y lo vamos a analizar como un caso muy puntual al tema de las drogas para ver desde haciendo un análisis económico para ver si la política antidroga se hace desde el punto de vista de la oferta y de la demanda y cuál podría ser una solución desde el punto de vista económico que implica valoraciones de carácter ético y moral que siempre recuerden que yo les dije todo este tipo de cuestiones siempre están analizadas en un contexto determinado entre otras cosas muchas respuestas económicas tienen que ver con lo que se llama la economía normativa que son aquellas valoraciones de juicio ético y moral que nosotros hacemos sobre alguna decisión de carácter económico pero bueno señor así como cuando disminuye el precio aumenta la demanda puede ser que siempre se cumple que al aumentar la demanda también el precio se establece un poco por abajo del precio originario mira ahora lo vamos a ver mira ahora vamos a dar un ejemplo concreto de cómo se utiliza la de cómo se interpreta la elasticidad precio de la demanda y cuál es la relación que tiene sobre todo con los ingresos de aquellos que son oferentes o productores y ahí vemos y vos me haces me repetí la pregunta si te quedó la duda bien bien perfecto fíjense acá tienen algunos ejemplos de demanda perfectamente elástica y demanda perfectamente inelástica por ejemplo son estos que están acá el teatro el cine no son bienes de primera necesidad ante un pequeño cambio en el precio simplemente la cantidad demandada disminuye y disminuye en una proporción mucho mayor que la variación en el precio los puestos de comida callejeros son un ejemplo digamos de competencia importante ¿por qué? porque a ver suponete si ustedes van a zonas como por ejemplo puede ser la plazoleta mitre el tipo que vende el sándwich en una esquina en una chava lo aumenta a 20 pesos probablemente ustedes vayan al que está enfrente que lo vende 20 pesos más barato o a lo mejor porque está haciendo una promoción de cerveza ahí hay una competencia feroz hay muchos productos de carácter sustitutivo que satisfacen por separado la misma necesidad y por lo tanto ahí hay una competencia muy grande que hace que cualquier variación en el precio la respuesta sea absolutamente elástica y vos tengas una caída en la demanda y una demanda perfectamente inelástica es el agua la insulina ¿por qué? porque son elementos de primera necesidad e insustituibles para la vida estos son pequeños ejemplos por si nosotros le preguntamos si dame ejemplos y sería bueno que ustedes a esto le incorporen los que le parezca más evidente en función de un cuadrito que yo le voy a mostrar al final profe una pregunta en el caso de los monopolios por ejemplo no sé la entidad que distribuye energía por ejemplo Edeth que si nosotros vemos que aumenta el precio mucho no podemos hacer nada en ese caso ser inelástico es una respuesta sí obviamente este ese tipo de servicios tienen una demanda de carácter inelástico cierto sobre todo por ejemplo porque puede depender también del tipo de consumidor hay algunos que se llaman electrodependientes pero en general hay uno puede reducir hasta cierto punto el consumo en energía pero no demasiado hay cosas que uno puede hacer para reducir el consumo pero una vez que vos tenés a ver te voy a dar un ejemplo concreto porque tiene que ver con la conducta de los consumidores yo tengo el split ahí y sé hace muchísimo calor ¿cuántos son los que van a decir no lo enciendo porque si lo enciendo obviamente yo voy a tener un consumo mucho mayor te hace calor y normalmente tu respuesta es encenderlo entonces digamos que tiene una respuesta inelástica las variaciones en el precio de las ese tipo de servicio cierto también es claro otra cosa que ahí para la fijación del precio no hay no funciona la oferta y la demanda ahí como son servicios como bien vos decís de carácter monopólico eso se llama y me gustaría que lo investigues en todo caso Catania y te lo pregunto la semana que viene que es un monopolio natural el monopolio la EVET es un monopolio natural ¿cierto? y eso que significa que es la forma más eficiente que nosotros tenemos para proveer una en energía ¿cierto? tarifas que sean razonables y que con determinada calidad de servicio y de producto y que además garantice un uso racional y eficiente de esa energía ahora vos me dirás como no hay competencia ¿cómo se establece el precio y cómo se establecen las condiciones del servicio? bueno a través de entes reguladores hay entes reguladores que fijan la tarifa que hacen audiencias públicas o deberían hacerla y que hacen un análisis técnico y en función de ese análisis técnico y de las inversiones a ver analiza los costos en que incurren la empresa y las futuras inversiones para garantizar dos cosas el mantenimiento de la red y el acceso de nuevos usuarios y básicamente en base a eso se determina una tarifa y a ver ¿cuál es el problema a veces? que bueno que los entes reguladores no hacen un buen trabajo no son neutros y objetivos para tomar la decisión y por lo tanto puede haber tarifas de carácter irracional este es un tema a ver no complicado pero un tema que tiene diversos matices bastante complejos les recuerdo que se lo dije la vez anterior que por ejemplo acá en el NOA nosotros tenemos una tarifa mucho más cara que la que paga la gente de la capital federal y buena parte de la provincia de Buenos Aires y los cordobeses pagan tarifas mucho más altas que nosotros yo creo que los misioneros también pagan tarifas eléctricas más altas que nosotros bueno eso tiene que ver simplemente con un carácter unitario a mi juicio de los subsidios que no solamente se refiere a temas de carácter energético sino también a carácter de transporte ustedes fíjense que acá hemos tenido dos días de paro porque la gente de Utah reclama reclama su salario pero bueno los subsidios funcionan perfectamente en la capital federal y la provincia de Buenos Aires en donde no hay paro de transporte y están teniendo los mismos problemas la cantidad de pasajeros que tenemos nosotros acá y probablemente mayor pero los subsidios llegan en tiempo y forma ¿por qué? porque el problema político y social sería muchísimo más amplio y con mayores repercusiones si se produce en la capital federal y el área metropolitana de Buenos Aires que en algunas provincias alejadas de la capital como Tucumán yo quería escúchame yo quería meter una puntita ahí respecto al tema de la energía eléctrica y también respecto del tema del transporte en ambos casos digamos el tema de las tarifas siempre se lo ha considerado como hemos dicho acá un producto bastante inelástico pero bueno producto de las actualizaciones que estaban muy atrasadas durante el último gobierno de Macri 2016 2017 2018 que hubo fuertes aumentos se notó una impresionante respecto de otros años un aumento de la elasticidad de la relación precio y energía en general siempre se ha dicho que son inelásticos pero los impactos cuando los altos son muy pero muy altos se han demostrado que la elasticidad ha crecido muchísimo y también tiene que ver con con la escala o el tamaño de las de las empresas por ahí tanto en energía eléctrica además de los subsidios que los dos tienen tanto la energía eléctrica como el transporte no solamente tienen que ver los subsidios sino la escala y la densidad que tienen estos servicios no es lo mismo la capital federal que tiene 400 megavatios por kilómetro cuadrado versus Tucumán que tiene 50 o sea hay mucha concentración lo mismo son la cantidad de pasajeros por kilómetro lineal que tienen los sistemas de transporte en Buenos Aires y nosotros tenemos nada en términos proporcionales por kilómetros muchísimos menos pasajeros por lo tanto deberíamos tener más subsidios no menos subsidios o sea no solamente la política de subsidios sino también hay una cuestión de escala que los hace que las tarifas y los productos sean más caros o más baratos y se pueden amortizar de formas distintas o sea que es como muy complejo el tema y tiene muchísimas aristas pero en el tema de la energía eléctrica está claro que cuando aumenta muchísimo realmente es sensible el aumento se vuelve elástico el producto como referido a su vínculo precio cantidad demandada profe entonces sería una desventaja del libre mercado de la economía libre mercado digamos no a ver todo lo que nosotros le estamos mostrando acá son recuerden ustedes lo siguiente primero el análisis teórico que nosotros estamos haciendo es el mercado de competencia perfecta cierto y además le dijimos que partimos de una serie de supuestos cuando esos supuestos no se cumplen hay lo que se llama competencia imperfecta porque eso sucede y sucede en muchos aspectos sucede a ver por ejemplo la pregunta que yo te podría hacer es la siguiente ¿cómo puedo yo fomentar la competencia en distribuidoras de servicio eléctrico? ¿cómo podría fomentar la competencia? con energía a ver yo te digo a ver la pregunta sería la siguiente si yo quiero fomentar la competencia debería haber en vez de una ponele 20 distribuidoras de energía eléctrica ¿cierto? entonces hay competencia la pregunta es la siguiente ¿vos crees que eso haría que el costo de la energía baje o sería un costo muchísimo mayor si tendría que haber 20 redes de distribución eléctrica en donde las 20 distribuidoras se repartirían el 20 digamos 20 veces menos que el universo de usuario que tiene eso sería del punto de vista económico más eficiente más barato o más ineficiente y más caro ¿qué opinas vos? ¿se puede saber eso sin que haya competencia? ¿cómo? pero es muy simple mira se puede determinar eso sin que haya competencia pero te hago una pregunta escúchame vos pagas por ejemplo en una empresa como Edet vos pagas un cargo fijo ¿cierto? porque tenés que sostener una red suponete que tenés 20 empresas pero para dar el servicio tienen que sostener la misma red vos crees que vas a pagar el mismo cargo fijo o vos crees que vos vas a pagar el mismo costo digamos de transporte de la energía cuando vos tenés 20 empresas que tienen 20 redes que tienen que ponerte 20 postes en cada lugar que tienen que ponerte 20 veces más transformadores vos crees que el costo de la energía sería más barato o más caro sería más caro porque la proporción de todas las personas aquí entonces la respuesta económica por eso te digo la respuesta económica por supuesto entonces la respuesta económica ¿cierto? a un problema de esas características es que haya lo que se denomina un monopolio natural por eso te decía Cataña que me gustaría que lo mire y que yo le pregunto en la próxima clase ¿por qué? porque es la mejor forma de que vos tengas una tarifa más barata y que a la vez a ver que garantice calidad del servicio y del producto y que tengas un uso racional y eficiente de la energía es la mejor forma de lograr esos objetivos si yo tengo 20 empresas a ver primero que ninguna va a ser sustentable ¿por qué? porque obviamente los costos de explotación van a ser mucho mayores que los ingresos que ellos pudieran tener y por lo tanto no se podrán sostener entonces en todo el mundo hay este tipo de monopolio a ver peor sería si yo te llevo el ejemplo por ejemplo el agua vos te imaginás que en vez de tener una SAT tuviéramos 5 y que hubiera 5 redes de agua que se están superponiendo una con otra ustedes se imaginan que el costo obviamente va a ser muchísimo mayor y no te digo ni siquiera 5 veces más probablemente y lo vamos a ver cuando analicemos costos de la producción ustedes van a ver que hay un punto en donde los costos se disparan casi exponencialmente entonces lo que muchas veces pareciera ser como te puedo decir como la solución fomentar la competencia desde el punto de vista económico no es lo más adecuado por eso se acepta la existencia de estos monopolios natural y se establecen algunos mecanismos para garantizar digamos un funcionamiento adecuado básicamente en temas de a ver con la actuación de lo que se llaman entes reguladores acá en Tucumán hay un ente que regula tanto la distribución de la energía eléctrica como la distribución del agua ¿cierto? que es el ERCEP ese ente es el que interviene en las tarifas en la calidad del servicio y en las inversiones que tiene que hacer la empresa ahora si funciona no funciona si cumplen su rol o no cumplen su rol si defienden al usuario si el servicio es eficiente o no bueno eso tiene que ver con la práctica concreta no tiene que ver con el análisis teórico y a priori de lo que es más conveniente desde el punto de vista económico no sé si se entiende eso si profe gracias no por favor ahora lo que vamos a ver chicos es lo siguiente como yo le decía en una misma curva de demanda hay distintos tramos lo vamos a ver con el análisis digamos matemático breve y también gráfico que vamos a ver acá respecto a cómo en una misma curva que tiene la misma pendiente para que no confundan pendiente con elasticidad precio de la demanda ustedes van a ver que hay tramos que son elásticos unitarios e inelásticos y por ejemplo si yo hago un cálculo en el punto A en este punto A yo ya sé digamos puedo determinar cuál es la pendiente de esta curva ¿cierto? esta curva sé que va a tener un valor negativo pero si ustedes se fijan y yo tengo que resolver este cociente que es el precio de X en el punto A que lo puedo medir perfectamente pero la cantidad demandada en el punto A es igual a cero y por lo tanto eso es una indeterminación y me muestra que en ese punto la elasticidad precio de la demanda es igual a infinito y hago lo mismo para el punto B en este caso del punto B aplicando la misma fórmula acá la cantidad demandada la puedo precisar sin dificultades pero el precio de el en el punto B es igual a cero por lo tanto en el punto B la elasticidad es igual a cero y yo ya puedo determinar que mi variación del punto B al punto A de la elasticidad precio de la demanda va a ir de cero a infinito y podría determinar también simplemente que lo que está puesto acá que en el punto C simplemente haciendo un análisis de triángulo semejante podría determinar que en este punto la elasticidad precio es igual a uno por lo tanto vemos que que tengo un tramo inelástico que va de cero a uno en donde en ese tramo a cualquier variación de precio de la curva de demanda en ese tramo la respuesta es inelástica es decir las cantidades demandadas varían en forma menor que la variación porcentual del precio y del mismo modo a partir de que la elasticidad alcanza un precio igual a uno a partir de ese punto estoy en un tramo como elástico y por lo tanto a partir de ese tramo cierto cuando aumente el precio las cantidades demandadas van a caer en forma porcentual mayor que la variación del precio entonces si ustedes están haciendo un análisis de demanda de determinado producto y encuentran una curva de demanda de estas características y ven que a lo mejor la curva de demanda determina que ustedes están satisfaciendo una cantidad demandada que está en el tramo inelástico podrían aumentar el precio de manera tal de maximizar sus beneficios ¿por qué? porque la respuesta va a ser inelástica la cantidad demandada va a caer en forma proporcional menor a la cantidad proporcional del aumento ahora si yo estoy trabajando en el tramo elástico está claro que tengo también que mirar ya con mucho cuidado porque probablemente cuando yo aumente el precio la cantidad demandada caiga abruptamente porque ya estoy trabajando en el tramo elástico de la curva ahora vamos a ver un análisis gráfico y un análisis digamos muy simple muy sencillo para ver con este mismo tipo de consideración respecto a qué en qué punto se maximizan los ingresos de los oferentes y los productores considerando la elasticidad esto lo pongo simplemente para que es una no sé si es una curiosidad pero es el único tipo de curva en donde la elasticidad digamos no varía y es siempre igual a uno es una hipérbole equilátera en donde en ese tipo de curva siempre la elasticidad precio de la demanda va a ser unitario si yo les preguntara a ustedes dibújenme aquella curva en donde la elasticidad precio de la demanda es unitaria ustedes me deberían dibujar rápidamente esta hipérbole equilátera acá ustedes tienen un ejemplo concreto de en función de la variación entre cero e infinito como es la distribución de los ingresos y acá en esta pequeña distribución ustedes ven claramente que que aparece como un valor máximo de ingreso cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a uno y vamos a tratar de demostrar eso con un ejemplo gráfico muy elemental y muy sencillo en donde vamos a hacer un cálculo del máximo beneficio sin considerar los costos porque porque bueno obviamente si nosotros introdujéramos los costos bueno ahí se complejizaría el problema lo vamos a ver en clases posteriores pero ahora simplemente a los efectos de hacer una simple demostración de que porque en donde la elasticidad precio de la demanda es igual a uno yo obtengo el máximo beneficio y acá hay una gráfica que por ahí no sé en equilibrio como como decís vos ahí está en equilibrio no no sé la demanda y el precio no sé no sé si va a estar en equilibrio es el precio que yo voy a fijar y en ese punto yo voy a obtener mi máximo beneficio después veo si lo puedo fijar o no porque si yo estoy en un mercado y soy uno de los tantos oferentes que hay en ese mercado yo te diría mira en este punto de la curva a mí me conviene trabajar ahora vamos a ver cómo determino el precio y la cantidad en ese punto ahora la pregunta del millón es la siguiente si yo puedo llevar a trabajar en ese punto de la curva y en el mercado puedo establecer el precio a lo mejor el precio de equilibrio de mercado es más bajo y por lo tanto inevitablemente el mercado me va a llevar a trabajar en un punto de mi curva de demanda en donde la elasticidad no va a ser igual a la u te lo muestro con este gráfico mira fíjate acá que lo que vos tenés tenés la curva que es esta recta que está acá cierto que responde a que a la misma a la misma no lo puede no sé si ustedes lo ven claramente a mí me está tapado un poquitito pero es 8 este menos 200 menos 2p sub x la misma curva que tenemos anteriormente es la expresión gráfica de la curva que vimos anterior cierto entonces eso tiene es una recta que es esta recta que está con el verde un poquitito más claro y lo que yo tengo acá es la elasticidad precio de la demanda para distintos puntos de la curva y fíjense que yo he marcado algo en amarillo marqué en amarillo en donde la elasticidad es igual a 1 si esta curva que yo tengo acá la elasticidad es igual a 1 fíjense sé que la cantidad me da igual a 4 cierto acá la cantidad me da igual a 4 y voy acá y el precio me da igual a 2 entonces esos son los puntos digamos que para la elasticidad precio de la demanda igual a 1 ahí tengo lo que vos me preguntabas cuál es el precio y cuál es la cantidad ahora la pregunta es a mí me convendría trabajar en ese punto de la curva por supuesto ¿por qué? porque la elasticidad precio es igual a 1 la pregunta es si ese precio es un precio que está en equilibrio en el mercado probablemente no si el precio es distinto bueno seguramente suponete que en vez de 2 el precio es igual a 1 fíjate que yo acá tendría que si el precio perdón esta es la curva este es el precio igual a 2 si el precio es igual a 1 fíjate que yo vengo para acá y ahora la cantidad va a ser aproximadamente 6 y en ese punto ya no tengo la elasticidad precio igual a 1 en ese punto la elasticidad precio cierto es mucho menor a 1 y por lo tanto no estoy maximizando mis beneficios no sé si te queda claro eso antes de pasar al cálculo si 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 bueno perfecto entonces mira ahora hacemos un cálculo muy sencillo esto que yo tengo acá es la curva que se ha graficado acá cierto lo que yo tengo acá esto que yo tengo acá es la recta que responde a esta ecuación cierto entonces de acá simplemente lo que yo hago despejo el precio y ahora ya sé de igual cuál es la expresión que me permite a mí calcular el precio y yo sé y hago esta fíjense que yo le puse arriba que no consideramos los costos y en esto si le pido simplemente que hagamos una pequeña distinción para que ustedes no se confundan una cosa son máximos ingresos y otra cosa son máximos beneficios cuando yo considero los ingresos son simplemente los ingresos cuando yo considero los beneficios son los ingresos menos mis costos es decir el beneficio una vez que yo he deducido todos los costos acá nosotros estamos mirando simplemente ingresos por eso le pongo arriba no confundamos ingresos con beneficios no lo confundamos ¿por qué? porque yo para calcular el beneficio tengo que introducir los costos cosa que no me interesa porque yo quiero hacer un cálculo sencillo para determinar efectivamente si cuando la elasticidad precio igual a 1 o estoy obteniendo mis máximos ingresos entonces fíjense si mis ingresos totales va a ser el precio por las cantidades que yo vendo simplemente lo que hago hago este incorporo estas dos ecuaciones que están acá y simplemente llego a esta expresión que es igual que los ingresos totales van a ser igual a 4Q menos un medio de Q X cuadrado ¿cierto? ahora bien para obtener un máximo yo lo que tengo que hacer es la derivada primera igual a 0 ¿cierto? para obtener la derivada primera igual a 0 es muy simple yo ya sé que va a ser igual a 4 menos Q X esta es la derivada de esta expresión que yo tengo acá y para este punto simplemente yo lo que tengo que hacer es igualarla a 0 y para igualarla a 0 sale que la cantidad demandada es igual a 4 y cuando reemplazo ¿no es cierto? acá en este valor Q sub X sale que el precio de X es igual a 2 y por lo tanto si yo quiero saber cuáles son mis ingresos totales multiplico P sub X por Q sub X que no son nada más que 4 por 2 y me da que mi ingreso máximo es igual a 8 ¿para qué? para una elasticidad precio de la demanda igual a 1 si yo vuelvo a la gráfica me fijo para la elasticidad precio de la demanda igual a 1 el precio es igual a 4 que lo veo acá abajo ¿cierto? de esta curva que está acá el precio igual a 4 para la elasticidad igual a 1 y voy acá al precio y es igual a 2 y como mis ingresos son mi precio por mi cantidad obviamente ahí obtengo el máximo ingreso que son 8 unidades ¿está claro esto? ¿sí profe? perfecto yo no entendí bien la gráfica no entendiste bien la gráfica mira vos tenés acá dos curvitas ¿cierto? una es la recta esta que representa esta recta esta responde a esta ecuación Q sub X igual a 8 menos 2 P sub X eso que yo tengo acá es la ecuación de esta recta que está en un verde un poquitito más más tenue ¿cierto? pero es la recta lo que vos tenés acá en un verde un poquitito más fuerte que obviamente ya responde una ecuación no lineal no es una recta va cambiando la pendiente a todo lo largo de su trayectoria bueno esa es la elasticidad entonces yo a vos te dije esto mira te mostré esto que en el punto donde la elasticidad es igual a 1 es unitaria yo obtengo según esta gráfica el máximo beneficio ahora me vengo acá me fijo en esta en esta curva de elasticidad que es la curva no lineal con un verde un poquitito más intenso busco el valor igual a 1 este punto es donde obtengo la máxima elasticidad si yo me fijo cuánto es el valor cierto perdón cuánto es el valor de la de la recta que responde ese punto si yo bajo fíjate acá está yo bajo acá y veo que la cantidad demandada es igual a 4 vuelvo hacia arriba pasando acá está el punto de la elasticidad precio igual a 1 voy acá arriba me fijo en el precio acá en el eje de los precios y veo que el precio es igual a 2 entonces mi ingreso máximo cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 1 va a ser mi ingreso total por el precio y por la cantidad que son igual a 4 por 2 entonces para la elasticidad precio igual a 1 mi ingreso máximo va a ser igual a 8 lo puedo resolver gráficamente como te lo acabo de decir a vos ahora o puedo hacer un cálculo muy sencillo simplemente haciendo la derivada igual a 0 de los ingresos totales y eso me permite obtener la primera derivada y por lo tanto sacar los mismos valores de manera digamos matemática o algebraica que gráficamente no sé si te ha quedado claro ¿me escucha profe? sí yo pensaba que la curva o sea usted se refería a los máximos a los máximos beneficios o sea la curva anterior no máximo beneficio fíjate que yo estoy calculando ingresos cuando yo hablo de beneficio tengo que descontar los costos una vez que yo descuento los costos bueno listo ya está ¿me entendés? en este cálculo que nosotros estamos haciendo estamos viendo simplemente los máximos ingresos obviamente a ver en este punto voy a obtener seguramente mi máximo beneficio pero como yo no estoy introduciendo los costos te digo mira no voy a analizar el beneficio analizo simplemente los ingresos profe sí entonces claro yo me había confundido pensaba que la curva en el anterior era la curva digamos claro era la curva de elasticidad unitaria no para máximos escúchame recordá esto recordá esto esto que está acá vos en cualquier curva de demanda cierto podés tener una variación que va de cero a infinito y vas a pasar por un punto en donde la elasticidad va a ser unitaria es decir que tu variación en la elasticidad precio de la demanda puede ir de cero a infinito dentro de esa variación de cero a infinito vos vas a tener un tramo inelástico un punto unitario y otro tramo a partir de ahí elástico esto que significa para que te sirve a vos que si alguien te dice che mira te identifica vos estás trabajando en el tramo inelástico bueno a vos te convendría aumentar el precio hasta el punto de llegar a la elasticidad unitaria para que para que vos obtengas tu máximo beneficio como lo demostramos a eso con esto vos sabés que esta esta recta representa tu curva de demanda y esta curva no lineal que vos tenés acá representa que tu elasticidad precio de la demanda entonces yo digo en qué punto a mí me convendría trabajar bueno digo si la elasticidad unitaria es la que me da el máximo beneficio yo tendría que venir acá me fijo acá ahí en ese punto la elasticidad unitaria vale igual a uno ahí elasticidad precio es igual a uno no sé si alcanzas a ver el cursor ahí en ese punto lo ves sí bueno entonces yo voy hacia arriba en ese punto voy al a el eje de los precios cierto y me fijo y veo que coincide con el valor igual a dos entonces para la elasticidad unitaria mi precio en esa curva de demanda tiene que ser igual a dos vuelvo a este punto y bajo y ahora voy a las cantidades y seguramente en ese punto las cantidades demandadas van a ser igual a cuatro unidades como mis ingresos son el precio por la cantidad mi ingreso total va a ser igual a 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 en el punto donde la elasticidad precio es igual a uno y mis ingresos van a ser máximos en ese punto y si ustedes se fijan hagan simplemente el el cálculo que está acá ustedes vayan calculando multiplicando precios por cantidad y fíjense si hay algún valor si hay algún valor no es cierto que sea mayor como ingreso máximo al que yo les acabo de dar por ejemplo vos tenés en este punto vos tenés 3,6 por 0,8 claramente no te da un ingreso máximo de 8 y así podés tomar por ejemplo 1,6 por 4,8 tampoco te va a dar 8 de ingresos totales entonces en ese punto está claro perdón en ese punto está claro que para el punto donde la elasticidad precio es igual a 1 vos tenés un valor del precio igual a 2 y tenés una cantidad igual a 4 y en ese punto tus ingresos son máximos en ningún otro punto de la curva de elasticidad vos vas a obtener ese ingreso máximo es exactamente lo mismo que está puesto acá vos fíjate en este punto yo me voy aproximando cierto yo voy aproximándome a la elasticidad de valor unitario y mis ingresos van aumentando en ese punto se hace máximo pero a partir de este punto yo sigo aumentando el precio pero a partir de ese punto ya mis ingresos comienzan a decrecer es decir que para el punto donde la elasticidad precio de la demanda es igual a 1 yo obtengo mi máximo beneficio y mi máximo ingreso eso es lo que te queremos demostrar con esta curvita que está acá si Ramón si me permití quería nada está explicitado en cada una de las palabras que ha dicho acá el ingeniero pero por ahí lo preguntamos en los exámenes ustedes fíjense esta curva la curva de la demanda es una recta tiene una pendiente constante pero a pesar de eso en cada punto la elasticidad va cambiando la elasticidad siempre varía y va cambiando a lo largo de la curva por más que esa curva sea una recta y tenga en el único caso que no pasa eso es cuando es una hipérbola asintótica a los ejes pero a pesar que la la curva de la demanda sea una recta y tenga una pendiente constante la elasticidad varía punto a punto así es tal cual lo dice el profe Madariaga y efectivamente nosotros lo preguntamos preguntamos si a pesar de que yo tengo una curva de demanda que sea una recta y por lo tanto dependiente constante si la elasticidad precio de la demanda de esa curva varía o no varía a lo largo de esa curva de demanda así que tenganlo bien claro a esa apreciación está claro esto chicos para que podamos continuar y ya a ver si podemos ir a ver llegando hasta el final está claro si profe si si profe fíjense vamos a terminar y vamos a dejar el resto para otra clase que ya es muy simple y en todo caso repasamos algunas cuestiones pero fíjense acá ustedes tienen algún a ver de manera muy gráfica y muy elemental que es que sucede con los ingresos cuando yo tengo una curva de demanda inelástica ustedes fíjense esta es la curva de demanda esta es la curva de demanda y a un precio de un peso uno yo tengo una cantidad demandada igual a 100 y por lo tanto mis ingresos son simplemente el precio por la cantidad y obviamente esto este rectángulo rosa que yo tengo acá representa mis ingresos que son 100 unidades cierto 100 unidades monetarias ahora fíjense que es la misma curva que yo tengo acá y elevo el precio de uno a tres pesos elevo el precio de uno a tres pesos y ahora estoy en este punto y mis cantidades demandadas han bajado a 80 cierto entonces ustedes fíjense aumenté digamos un 200% mi precio pero mis cantidades demandadas han aumentado no en la misma proporción pero han aumentado cierto y en este caso yo veo que los ingresos han aumentado cierto entonces entonces la pregunta es muy simple cuando yo sé que estoy trabajando con algún producto que tiene una demanda inelástica sé que puedo aumentar el precio y veo que cuando aumento el precio mis ingresos además han aumentado ahora también otra consideración que se pueda sacar la siguiente no solamente va a aumentar mi ingreso digamos porque al aumentar el precio la proporción con la que yo aumento el precio o la o digamos o la variación porcentual de la que yo he aumentado el precio es mucho mayor que la caída porcentual de la demanda sino que además seguramente mis costos también van a disminuir porque no es lo mismo que yo produzca 100 unidades en mano de obra en materia prima en cuestiones de energía en todo aquello que tenga que ver con mis costos variables que seguramente van a disminuir cuando yo produzco 80 unidades así que en este caso esto es para el tipo para el productor para el oferente ganancia pura tiene menos costos y tiene mayores ingresos entonces hay que ver en qué punto de la curva de demanda yo estoy produciendo para ver si me conviene o no me conviene aumentar el precio recuerden siempre que nosotros estamos trabajando en mercados de competencia perfecta por lo tanto el precio no lo fijo yo el precio lo fija el mercado pero cuando tengo alguna oportunidad de mercado bueno obviamente lo que van a hacer las personas que tienen algún producto con una curva de demanda que tiene elasticidad precio inelástica bueno seguramente va a ser aumentar el precio porque van a aumentar sus ingresos y también sus beneficios acá tenemos en el caso la demanda elástica ustedes fíjense en este caso yo tengo un precio de 4 y estoy vendiendo 50 unidades aumento el precio de 4 a 5 pesos y como es la misma curva ustedes ven que es la misma pendiente mis ingresos han disminuido notoriamente ¿por qué? porque la cantidad demandadora son mucho menores ¿qué ha sucedido en este caso? acá tengo una demanda elástica ¿por qué? porque la cantidad demandada ¿cierto? ante la variación del precio ha variado en una proporción mucho mayor decayendo la demanda que la variación proporcional del precio terminamos con esto simplemente para que ustedes lo vean en la bibliografía en la bibliografía acá están todos y cada una de las distintas posibilidades que se pueden dar cuando estamos hablando de distintos tipos de características de la curva de demanda ya sea que sea elástica inelástica unitaria les doy un ejemplo para terminar si decimos acá miren el precio pesos x aumenta y la demanda es elástica es decir que tiene una elasticidad precio de la demanda mayor que uno entonces significa que disminuye porcentualmente más que lo que aumenta el precio por lo tanto en este caso los ingresos de los vendedores se reducen ya que los ingresos bajan el precio sube pero la cantidad demandada baja esta es la forma de entender esta tabla si hay alguna pregunta la respondo y si no a partir de este punto seguimos en la próxima clase no hay pregunta no hay pregunta profesor no profesor si vos cabrera querés decir algo no yo le preguntaba digamos del tema de al aumentar la demanda si se estabilizaban los precios porque la otra vez estaba viendo un documental de autos eléctricos y una de las digamos de los objetivos que tiene en Europa es incentivar digamos la demanda de los autos así se establece un poco los precios porque digamos los autos eléctricos son más caros que los autos que funcionan con diésel a ver esto es así cuando vos me decís incentivar supongo que estarán implementando algún tipo de subsidio o rebaja impositiva bueno obviamente eso sí puede ser un claro incentivo para ese tipo de producto habrá que analizarlo ahí cierto pero pensá que los subsidios y hay un caso muy puntual que lo podemos ver normalmente no lo tomo pero lo voy a hacer en función de lo que vos planteás de que lo que sucede con la elasticidad de la demanda cuando hay cargas impositivas vamos a ver sus variaciones así que si no hay más preguntas que esas lo profundizamos la próxima clase porque lamentablemente se ha hecho tarde y no quiero demorarlos más vamos a seguir con lo que si que hace una consulta yo al final de la clase con el ingeniero Madariaga bueno quedate al final cuando terminemos la clase muchas gracias bueno entonces la dejamos acá chicos aparte que les pido les pido por favor lo siguiente que se tomen el trabajito lean yo voy a subir le voy a pasar al ingeniero Madariaga para que él efectivamente ponga en el aula virtual ya esta presentación les pido que la miren que anoten las dudas que tengan que miren si tienen a bien la bibliografía de manera tal de que podamos avanzar mucho más rápidamente y hagan preguntas muy concretas ya la próxima clase estamos para terminar este tema y para arrancar con un tema que terminaríamos la parte de microeconomía que es función de producción y costo de producción que es lo que sirve para que ustedes sigan también haciendo su proyecto así que si no hay ninguna otra pregunta chicos les deseo un buen fin de semana que disfruten a pesar de las dificultades y las restricciones y nos estaremos viendo el viernes que viene para terminar esta clase y arrancar con otro tema estamos chicos si profe gracias igualmente perfecto muchísimas gracias por favor Uribio vos quedate van todos saliendo y a Uribio lo dejamos al final buenas noches profesor nosotros también tenemos una una consulta con el profesor Madriega por favor si quien es Valdés Mauro le hablo por el grupo para confirmar no sé si podemos ya por el tema de confirmar el proyecto nosotros no ya ya hoy se ha vencido el plazo para definir los temas de los grupos que ha estado dando consulta este doble esta semana y todas las desde los primeros días de abril que hemos empezado las clases que hemos empezado